Música 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 Literalmente llegué a un sueño, llegué a otro mundo, fue como literalmente teletransportarme a la serie. Música Música Siento que este es recién el comienzo y ya partimos con el pie correcto, siento que la serie está increíble, el evento fue maravilloso, la verdad es uno de los mejores eventos que he visitado. Música 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 ¡Gracias!